Espectacular Ay, hostia, el juego Buah, por favor No me hagas iniciar sesión en mi maldito juego Joder Va mi maldito juego Ojo el tincho El hincho casi me ha Si aún no es el puto hincho Dios mío Soy bien de majo Y bien de pesado Tiene las jodas A ver Iniciamos esto Abrir, estaría bien Y como no comemos Patatatatatatú ¿Cuál es tu mierda? ¡Ah! Espérate Hola Está temblando el pobre Tú tranquilo ¿Y esto? Ah, y se mueve ¿Y se mueve esto? ¿O está todo el rato aquí? Hostia, qué guapo esto Espectacular ¿Tú no se me oye bien o qué? ¿Qué es lo que ama huevo que no me contesta? Tú Tú le hablas al Jack A mí no me hablas Tú le estás hablando solo al Jack Así que a mí no me dedican nada Tú, el juego ¿Cuál es el plan? The good life La buena vida, ¿eh? ¿Dónde está el juego este de mierda? Zombie Chucar Ya Y a ti, mamá huevo A mí ¡Bah! ¡Bah! ¡Droga! Oye Vamos a ponernos el soundtrack The large ass El último trasero Es que no saben inglés ¿Se me oye bien o no? ¿Se me oye bien o no? ¿Se me oye bien o no? Me he podido hostias O me he podido hostias Joder Joder que sí Por favor, déjame Uy, joder Bueno, pues salió Ok Sentió que sí Ah, perfecto ¿Qué pasa si pongo este de mierda? Ahora escucho Juego de mierda El pepe ¿Tú no sabes usar los emoticones? Míralos Todos guapos Oh no Sí o no A ver, a ver si por de una vez me deja Maldito juego de mierda ¡Bah! Cuidado No, esto no Aquí está Zombie No, no sube Pues va a ser así, eh Voy a quedar más grande Aquí No me espiéis Mi ordenador de mierda Vale ¿Se me oye bien o no? Joder Este pozo abriendo Sí, sí, sí Se me oye de lujo Dios Joder Aquí esto puede subir más Buah, espectacular Y el Tiffy Perro ¡Bah! Melo Welcome Y se oye la música Perfecto Pim, pim, pim Con eco Se escucha bien Bueno Me fío de Papi Gaby Hostia, Gaby ¿Habéis visto lo de Gaby? Hostia, vaya genio del fútbol Continúa Vamos a intentar Volver Aquí es Hostia, que tengo que creerme el maldito Personaje este Hostia, si pongo el juego está bien Estaría todo guapo, ¿no? ¿Tú? ¿Por qué no hablas? ¡Pepo de mierda! ¡Bah! ¿Por qué no hablas del Pepo? Habla Habla, Pepo Ahora, 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 va, va Ahora Espera Un poquito más Lo subo Ahí Vale, ahí está perfecto Joder Antes no hablaba El maldito payaso A ver Ponemos esto Para este, ¿no? Así que este A ver Se ve bien, ¿no? Hasta que se oiga el maldito Opciones Sonido Es que Es una colabo Es como el Hincho y Benny Jr Sale el Hincho Pero bueno ¿Qué me hago? ¿Alguien presente? Ojo a hacerme ladrón Bueno, ladrón me recomendó Un jambo El Hincho Pincho Fincho Pacifista a mis huevos Lecto rápido Esto es importante ¡Bah! Y me quedan para dar seis ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigilos Ojos Sigilos Eso del agua El agua Peleón De mala forma Gracias Obeso Muchas gracias Agorafóbico Miedo al agricultor ¿O qué? Estos gordos Esto no me importa Así que tengo para Socorro Esto es lo del corredor Estaría bien Hola ¡Eh! ¡Digi! ¡Ah! ¡Me suenas! ¡Me suenas! ¡Joder! ¡Me suenas! ¡Digi! ¡Me suenas mucho! Tengo una memoria de pez Lo siento ¡Digi! ¡Digi! ¿Cuál eres tu otro nombre? Sé que te era otro nombre Más ilusión volver a verte ¿Ves? Hay un pepo de mierda Me da pereza poner la cámara ¡Qué mierda hago ahora! ¡Joder! Demasiada emoción Debes dormir menos Va Esto está bien Ah ¿Que tengo que devolver RT10? Hostia Hostia Me cago en su Poco A ver Esto devuelve Coño mala esta Pero No entiendo ¿Por qué tengo que devolverse? ¿Estoy flipando o estoy loco? Ok Hostia Hostia Vaya Pufa ¿No? Hostia Vaya Vaya Mierda Digi Digidog Digimon No sé si eres ¿No? Es que Habla Joder Comilo Va Comilo Ah Igual Me suenas Pero no recuerdo Si hemos jugado Si hemos jugado Pues igual si Ah Espera Salimos de duda Ya Joder Hola ¿Tú se ve? Ah no Aquí estamos Eh ¿Cómo veo tu historia? Ah no No me suenas Quiero pensar que alguna vez Me suena Fall Guys Eh Tú ¿Pero por qué me sales conmigo? ¿Cómo veo la historia? Aquí está la historia Joder Vale 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 Aquí Sí, sí Hemos jugado Creo Sí, sí, sí Hemos jugado Sí, sí Fall Guys Fall Guys Seguramente Es que me sonaba mucho Y creo que eres otro nombre Va que te llamen por otra Es que no me acuerdo Interacto demasiado que me olvido Como Ah Como tengas Tienes el Project Sonboy Te invito de una Creamos partida Y los dos contra el mundo Bedo Eso Bedo Joder Taco Bedo Vale Ya me suena Ay Lector rápido Que no sale Vamos Eh Elizabeth Venga va No Espera Vamos a Eh Va Taco Bedo Ya decía yo Hostia Me tumbarán el directo Por poner música Del maldito The Lord of Us Último Trasero ¿Tiene cuánto tiempo? Lo he estado haciendo directo Porque estaba en En mis orígenes De visita Vale Estamos aquí Empezamos A ver ¿Hay luz todavía? Me vale Me sirve Va ¿Cómo se interactuaba? Va Perfecto ¿Cómo elástica? ¿Yo para qué mierda Quiero esto? ¿Tú la nevera? ¿Cuál es el plan? Weeeh Salchicha No te quitan el live Pero te quitan el audio Ah Pues te voy a mirar Ah o sea que si tiene copyright Su madre la gorda A ver esto Cigarrillo ¿Yo para qué quiero hacer a ríos? Me cago en todo No Felices Eso mata Libros No No Uh Materialista Ah no Materialista Un libro para aprender a hacerlo Ah no Trampas Y Y ¿Qué? Metalista ¿Hiría? No sé leer En la vida real No hace falta leer más Cosa rara De pequeño leía bien Por eso no tengo faltas Eh Weeeh Estuche de armas Peine Electrónica ¿No puedo equipar esto? No Vaya mira La tele Venga tú no puedes cruzar el medio Me chinga la Bueno Hacemos el baño Bajamos esto por si acaso Apagamos No es necesario gastar tanta luz Tu hermano Pero si esto juega hace dos días Vámonos Mmm Hola bestias Buen día Vámonos Corre pinche No me dribles Pero corre desgraciado Justo me sigue un zombie Y la música acompaña Nada También Y yo jugando Desde chiquito Pobre esta maldita ventana Ah Ah que viene Ay mi madre Ay mi madre el bicho Ay mi madre Pero no te acerques Vámonos Ah Ah ya empecé a correr Bueno Quien quería ver el tour de ciclismo O el de atletismo Preparados Voy a estar huyendo todo el juego Buena Buenas Buenas ¿Pero quieres correr la madre que te parió? Uy Dribla Saca tu Vinicius Junior Ja ja Vamos Pero corrija No lo busques Ya está Bueno ahí se lo están desayunando Buenas Buenas Vinicius Junior Vinicius Junior Venga ya tú Pero Estoy flipando Estoy loco Ah Como derribla Tú Ven Tú Tú Ahí no Uff Qué giro Venga pues buen día Tú No Ahí Buena Bueno No sé ¿Cómo te llamabas? Elizabeth Elsa El sapito Pero tú esto es más fiambre hermano Buenas Ya por favor Por favor Por favor Ya está sudando Ya estoy sudando Eso sí Estoy atrayendo a todos los zombies Hostia que este tiene un cuchillo ahí Mierda Qué liada Qué liada Me la juego Me la juego Ay no Ah que también hay ahí Perfecto No Por favor Dejadme en paz Insignale Soy libre Entra Momoboo No Otra Puedo correr Vale Solo me sigue esta Vale Perfecto Perfecto No me sigue todo Todo este De BTS Vamos Vamos Elisabeth Padreando Hostias Sujetador Jerseí de cuello Sangriento Bueno hay que lo va a ver ¿No? Y ya no Estoy mío Pero no Perfecto Va va Tranquilos Tranquilos Ay calma Ay calma Siempre con la calma Coño Rasgar tela Eh Todo Va va Estamos 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 Ah no se ve el juego Seguro es que no se ve el juego Ah no Si se ve Va No soy tan bobo Ah Hostia que está en bikini Ah ya está Ay dios Hostia buena Pero como te haces Año Se quiere objetos En la mano izquierda Estoy ¿Cómo? Vale Ya está Posibilidades de que me reguñe Muchas Me cago en todo No es mal que había No había hecho esto Vamos Quítame aquí Abre latas Voo Vale esto de que estoy Vamos a ver un poco Anda Que estoy jodido Y tú si te Tú si te pagas Estaría todo bien Párate Pagar Gracias Pinsas Nada Nada Cuchillo Buah No se Hay alguien ahí Pero me cago en todo ¿Quieres ver el cuchillo de pan? Toma cuchillo de pan Mira que machete Me cago en todo Uy Potatas ¿Dónde había? Con cuchillos No Oh dios No se si es más lento Que para Que para qué Que pasa Estreñida Sientes un dolor ligero Pues te aguantes Mucho peso Me cago en todo En serio Vamos a comer Comer Puedo untar un poco de Mantequilla en el pan Cortar pan No Comer todo Con esto la mermelada Así para que no rompa Las bolas Y ahora el pan Comer ¿Por qué me Soy infeliz Si como pan? Bueno Joder Te cuesta apagar esto Si es de noche Es de noche Chicos Estoy jodido ¿Vale? Ay dios mio Uf Menos mal ¿No hay nadie? Vale Por ahora no Vendaje sucio No pasa nada Quitar venda Eh Retales de tela Retales de tela Vale Estamos preparados Pues si viene lo peor Pues no pasa nada Eh Gracias Gracias Y buen día Buen día Hostia Sexta año Buenas Ay dios mio No es mal Ustias Vale Corre Cerrar esto Ah No pasa Aquí Muy buenas Vale Venga va Ve Limpiarte El actor Hay que sobrevivir Bien Ay La dura vida Justo Tela sucia No Tela sucia No Tela sucia Tela sucia Nesto Bote Cállense 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 El jersey Vamos a lavar el jersey ¿Qué podemos tirar de aquí? Ahí los zapatos estos ¿Los vaqueros hay que lavar? No Vestir Y Vestir Y ahí esta es Soltar ¿Qué más? Esta es la otra ropa En la camiseta Vale ¿Dónde estamos? Joder Cada vez en el norte Vale Aquí hay comida Aquí no hemos revisado nada Porque no hay nada ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿No hay más libros? trampas, por lo menos aquí estás eso es de la agricultura cuidado, ¿eh? y esto vale, ¿ya qué puedo escribir? como tengo un polirrojo espectacular esto bueno, agricultura ¿qué puede simbolizar? agricultura puede simbolizar una manzana es comida no, hagamos que la manzana sea agricultura o la hoja va la hoja venga va añadir nota, esto sí está bien libros ay, ¿qué libros eran? me cago en todo, que me moría de pez libros, metal libros, rexatio no sé qué ya, ¿qué libros eran? metalistería, ah, perfecto soy un genio buenas aquí que hay vestido mierda pura no, no, buena jeje investigar solo vale, este noche este me bajo bajo es peligroso, ¿eh? así que yo voy a hacer zombie en ese estadio y a leer bueno, me fui a la otra habitación para que me entieras coño apágate, joder vamos tú te cierras ¿cuál es el plan? espera yo ya flipo gracias te revenda venga, nos ponemos mejor tranquilos letales de tela estamos, estamos a ver si están miradas ¿se me escucha bien la voz? debe ser que el maldito la maldita música sucede más que yo leer con la cama ¿cómo que te aburre si estás leyendo? no me jodas vitóminas se dan el genístico cositas, ¿eh? eh, bebé ahora quiero beber ¿y si duermes? sí ahora tienes hambre, ¿eh? como que tiene sabor y es de noche me cago en todo vale, igual menos mal que está el pan comete todo y no jodas comete todo y no jodas comete todo y no jodas bonito que te lo quedas ostras 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 a joder dios no jodas no jodas pues le joder leer sabiduría sabiduría madre mía madre mía yo leyendo el día antes del examen ¿estoy bien? no estoy bien chicos me cago en todo Elizabeth White estamos sigue leyendo o ejercicio o ejercicio te veo con colectivo 60 días madre mía no me abre esta simpatía la fuerza 20 minutitos hacer ejercicio hola esto no hay subido la temperatura ostras estás bien dejote ahí la respuesta por favor he olvidado algo he olvidado algo que no me gusta y tengo sed a ver descarte el cuchillo acoplar no no quiero copiar esto o si equipar primaria ah ah ¿quién hay? me cago en todo ¿quién chucha hay ahí? ah ah esa puerta abierta bebé abierto la tela lavo 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 tengo comida así que vamos a comer nuestro pan vale esto ¿puedo poner? dime que sí sí estamos aquí está siendo tanto río es que aquí hay un payaso joder que sí hay un payaso vení guacho vení ¿no? no no sé cómo pones sabanas tío qué pasa ahora mejoré mi estado de ánimo ¿cómo que miras esto? ¿esté flipado o estoy loco? va un bote desinfectante bueno baila la billita rumina teléxu sin capilar estamos ya es de día por favor ahí es de día este reloj estaría todo bien aquí está el payaso ¿o no? vale estamos estamos listos que sonaba tanto joder de los cristales rotos perfectos esto esto ¿dónde lo tío? ¿cuál es el plan? yo siempre la llevo al cielo patatas fritas macarrones con queso espectacular esto a poco nos vamos vamos a soltar esta mierda pero si nos vamos si el iliparix vale hay una amiga tomamos huevo aquí vení bacho que no te voy a hacer nada corre 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 hostias no 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 estoy callado hostias este juego ha ido pero corre joder juega maestra intervenda hostia donde me he metido productos que suena con la música como la mitad porque doy la espalda a la valla me cago un poco oye si quieres te mueves no es una valla perfecto perfecto no se ni dios esa ala esa ala zombi antes la que sonaba tanto siguiente caso o que Abres la ventana, abres la maldita ventana, joder. No te abres, ¿cómo va la cosa? No quiero romper una ventana, joder, ay dios mío, infectado, joder, estoy jodido, no, 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 ¿por qué? Me gusta la música, me voy a meter todo esto, refrescos, agua, esta copa, algún día no moriré, infectado. Voy a suicidarme, si no, en total estoy jodido, lleves de casa. Pues estaría bien tentándolos, ojo, unos panties. Ah, joder, si a qué coño hablo. Hostia, la de libros que hay aquí, oh. Cocina volumen 2. Dismac. Mentalistería volumen 5. Viste espectacular, está. Vamos a ver, cabemos aquí. Ay. Volumen 2, revista de metería, revista de sopa de letras. ¿Para qué me sirve esto? ¿Me va a ser aburrido? Dime que me sirve. Leer. Bueno, este pavo entra por aquí. ¿Quién hay aquí? No, perfecto. Vaya, mía. Yo siempre la llevo al cielo. Nada, todo está mal usado, todo está mal. Nada, cómic. Ojo 5, cómics. Ancutir alimentos. Esto está guapo. Requiere tapar frascos. Ah, que necesito una tapa. Recabe, ¿qué es esto? Buenas. No hay aquí. Oh, sábanas. Antidepresivos. A ver, que depario. Yo siempre la llevo al cielo. Guitarra acústica, güey. ¿Esto para qué sirve? ¿Puedo meterle? Ostras, dime que sí. Pero de las panties, espectacular. Ponte el pantiesito, Belsat, chico. Libros. No, coño. Libros. Ya, ok, ya, ok. Demasiado, demasiado. Joder, dios. Sí, sí, también. Bolsa de deporte en algunas horas. Hay que parar la espalda. Ya, joder. Me ha costado. Que me quiere saltar, joder. Tú, pudo. No, 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 no. Los cristales rotos, pa' que. Llave de casa, pero la llave de casa no iré aquí. Esto es impactar. Se va a ir aquí. Colocar objeto. ¿Qué cosa? No. Eh. Ya, ok, ya, ok. Tres pasas de trabajo, joder. Es que es lento, eh. Me cago en todo. Es que pa' qué. Bueno, me da igual. No pasa nada. Hay mucho tiempo. Sí, hay lápiz aquí. Vamos. Aló. Parkour. ella seguía con mis amigos nunca discutimos nada es igual nada es igual malditos mamacuevos mamacuevos y corriendo o sea que también hay debajo la muerte Temporio. Igual me da tiempo y todo. Vamos. Bueno, la voy a estar, no estaría mal. Y aquí estoy. Igual ahí me hago cosido algo y todo. Más alimentos, sí, por qué no. Y con mis amigos nunca discutimos. Nada es igual, nada es igual. Vamos. No sé. ¿Para qué mierda salto si estoy aquí? Bien. Vale, estamos. Ay, Dios mío. Vamos. Colocar sabana. No, no vengáis, no vengáis, aquí no hay nadie. Perfecto. Sí, no los veo, no están. Y si pongo aquí los cristales por si acaso. No hay nevera. Ah, sí hay nevera. Joder. No, aquí no. Aquí. Salmón. Y ya no. No, ya no. Y el bacon. Bacon. Está así bien escrito. Y aquí. Yogurt fresco. Fresco. Permanezco. Cada vez que lo hago en el intento. Fresco con helado. No. Tengo un hueso roto. Ah, no, está jodido. Nada es igual. Nada es igual. Nada es igual. No voy a morir. No voy a morir. Costa puta. Ay. Ha. No voy a morir. Algo más antes de mi muerte. Nada, serio. ¿Robusca? ¿Conía mala? ¿Cómo que robuscar? Primero es auxilio 5 Bueno, aquí los libros Demasiado así no los puedo leer Porque estoy infectado y me voy a la mierda Increíble juego Bueno, mira Esto Joder, joder Ni que lo hubiera leído Yo predico Nada es igual Nada es igual Ponder en contenedor Cajón Me pongo esta mochila aquí Que es oro Es puro oro, joder Bueno, aquí hay Muchas cosas Este libro ya está repetido Me cago en todo No Posterior, abrí la tasa Estaría bien ponerlo aquí Lo dejo dentro de la bolsa Lo dejo dentro de la bolsa No pasa nada Eh, hacer soga de tela Ojo, hacer soga de tela Vale, soga de tela ¿Qué pedo? Buf, 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 buf 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 Venga Cerrar cortinas Quitar hierba ¿Cómo que quitar hierba? Pero si Pasar otra vez Me meto a tal hostia Y la soga ¿Para qué? Bueno, necesito más El maldito este de cuero Es impresionante Y el cinturón Ay, qué pena Dos cinturones Como estoy en la B Soga de tela Este mierda Sigue Aquí estamos Maldito juego Estoy ok Pasar otra vez Quitar cortinas Quitar hierba Tú y eso de poner la soga Bueno, este es un Maldito timo Dejar de usar Dejar de usar Dejar de usar Mira lo que ellos me pidan Me cierro aquí todo Estoy preparado para mi muerte Quiero morir Quiero morir Vamos a jodernos más ejercicio Vamos a hacer Purpís Purpís András de suicidarme Joder El sapo abre la boca Cuando quiere Cuando le da la gana Aquí intentando Intentando morir Porque es que me cago en todo Mira Es esto Maldito salchicha Infectado, infectado Y aquí me estoy jodiendo más Y ya que hacer tío Purpís, burpís 60 minutos de burpís Muérete, muérete Uy, ¿qué pasó? Vas a hacer ejercicio Joder No abras esto Nada, voy a hacer que me coma mejor Mira Javi Este maravilloso juego de mierda Cambio en su puta madre Ratares de tela Los zapatos El jersey El cuchillo Javi estás ahí Mira esto Equipar primer arma ¿Quieres ver el cuchillo para pan? El cuchillo para pan Para untar mantequilla ¿Sabes? Mira, mira Mira esto tú Qué bichaco Es un maldito machete Para untar la mantequilla Joder Mira, toma por culo Uy, el de cuero es bueno ¿Por qué no puedo poner más? O sea, el suelo que va Y esto también Para pan Ya ves Bueno, ahí por si algún día aparezco Así que No, espera Vamos a Suicidarnos Ver con sentido ¿Sabes? Para tripar de humanos No será Para este infarto Hostia, terrible Ah, no puedo ni correr Buenas Vamos al bosque un poco Vamos a espantar a estos malditos payasos Para ser un guiso humano Joder, un guiso Para ser Bistec Para ser un Bistec Espérate Quiero morirme un poquito más allá Un poco más en el campo, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Justin Bieber Hostia, se está desnuda A por ella Buenas Buenas Pues como driblo No, 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 no Ya, ya Muérete Sí, ya lo sé Es que yo estoy infectado Así que ¿Para qué sobrevivir más? Venga Pues point ¿A qué me hago? Aprendiz de cocina Estos valen verdad Ladrón, carpintero, guardia forestal, bombero, agente Javi, Javi, ayúdame Joder Lector rápido Que no se pierde la buena costumbre Ya ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Mecánico Obrero Metalúrgico Ingeniero Electricista Aprendiz de cocina Un gordo O sea Monitor de fitness Leñador Enfermera Veterano Médico Pescador Granjero Reparador Cocinero Ladrón Carpintero Guardia Obrero Guardia Forestal Agente Policía Bombero Desemplear Ingeniero Cuidado Nuestro maldito ingeniero Por favor Aquí estamos ¿Qué me da? Carpintería Electrónica Estado físico Y me tengo que devolvernos El Javi Estamos Out Venga Vamos a hacer A un cobarde Porque Vamos a hacer A Javi Vamos a hacer A Javier Me cago en todo Domingo ¿Qué más? Javier Va Javi Le da un fumador Duro de oído Dormirlo Hemofobia No puedo realizar Mis primeros auxilios Enclenque Ojo Enclenque ¿Por qué Dices mi nombre Completo? Porque Vamos a hacer A Javier Va Joder Pon mi dirección Y ya No Cuando llegue A 100 subs ¿Qué más? ¿Cómo? Insume Lector rápido Corredor No Costrueros Sí, mis huevos Van a costruir No Som De A Bien Sigiloso ¿Es algo? De volver Ah, me faltaría uno Ah Algo para devolver Con tres Estomago de hierro Tú Vaya mierda es esto Amante de la naturaleza ¿Qué mierda es esto? Mejor visible por la noche Por la noche Ni voy a salir Así que Ya que sé Ella se vive Con mis amigos Nunca discutimos Siguiente Venga, vamos a hacer A Javier Va Javier Va Es tu momento De brillar Mira, hasta allá empieza Verdad Vale Y el otro apellido también Vale Color de piel Bien de blanco Trenzas Bah, sí, estás bien Javi, ¿qué te parece? Lo de la barba es Bueno Ahí estás Sin pelo Tienes dos mil largas Vaya Afro ¿Saldrá Afro? Cabrón Afro corto Aquí estás Javier Va Joder Y amarillo Camiseta Tú la del amarillo Qué plan, eh Ahí estás Javi, espera Vamos a volver ¿Te parece todo bien esto? Bueno, me he hecho un huevo Empezamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí Joder, cada vez Mira, aquí aparezco Aquí, aquí Mira, la clave es esta Vale Estoy más cerca de aquí Y aquí me podría Vale, va, va Estamos, estamos Esta es la vida de Javier Va Ven a leer libros, cabrón ¿Qué? Cocina volumen 2 Vale, tú estás bien Estás bien duro Pollo Vale Estamos Vamos a visitar la casa Primero ¿Qué tenemos aquí? Uff Hay comidita, eh Javier Va Tiene comida Joder, papel Nada, nada Libros Comic Mira, esto para desaburrirnos Oh, cocina Cocina Ojo, cocina Javier Va Vas a aprender A cocinar Vamos, tapamos esto Javier, dale Discord Dale Discord Sujetador Bueno, Javier Va Un jueves Un fin de semana Normal Vale esto Joder Joder A ver Un poco Tiene agua Espectacular Superviviente nato Tú, pero para Tú pasas en mi nombre O cuál es el plan ¿Y cómo se llama el personaje? Paleto Gutiérrez Ah, ya has visto mi nombre En la liga En la liga fantasy O en la mister Esa mierda ¿Has visto cuál es el Inigualable nombre? Vale, no sé si es de día o es de noche Vale, está atardeciendo No se siento ni puñetera idea Vamos a ir de casa en casa Ah, vámonos Te has puesto un nombre de mierda Ni me acuerdo Gracias Vale, no hay nadie No hay nadie Nunca discutimos Vamos Ahí está Buenas Hola, buenas Quiero Soy un negro que quiere enterarse su maldita Esta casa Ay, Dios Mira Pero agárate payaso Javi Abrir ventana Oh, perfecto Entra, cabrón No salgas No, ja Cerrar ventana, joder Tío No, Javi 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 Ahora te abro Estas Javi Puta 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 Oh, la cabeza La cabeza La cabeza Ya está, cabrón Dios Sangre destrucción Sexo cierra, cierra la concha de tu madre pero porque, jajaja, ya estoy cuchillo, carne podria espátula equipar primera primera arma equipar primer arma, un sartén es más duro, creo me cago en todo, javi, van a entrar van a entrar, van a entrar, metalística hostias, primeros volúmenes, esto es espectacular, y un boli rojo por si acaso y bebemos vámonos vámonos es de noche, joder, es de noche vale, está bien entretenido, perfecto vámonos al baño no, ¿por qué? no, perfecto de casa en casa, de casa en casa, madre mía ay, estamos bien javi, estamos bien vamos, joder joder, joder buen pepo espectacular este pepo todas las casas son tuyas, ¿o qué? eso, ¿has visto que antes no podía abrir la ventana? esto es el payaso que se le olvida cerrar y ya además es un apocalipsis oh, pediría las llaves cerramos oh, adiós, esta casa es perfecta no, abras joder es un apocalipsis pero, ¿por qué tú, 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 por qué tú, Javirva, eres imbécil o qué voy a tirar cortinas aquí bueno, pues ley de la supervivencia yo me cuelo donde sea ¡hostias! qué susto me he llevado me he cago en todo por ir confiado sustito clip, clip ¿qué te pasa aquí? ¿te hago mía? buf, brutal, ¿eh? ¿te has asustado? buh, ya sé que me has asustado me he cago en todo eh, sogas de tela venga, va joder, Javirva, ¿eh? superviviente nada buh, abre la tasa, Javi hemos triunfado, chicos hemos triunfado no, he hecho soga de tela, tío joder hostia, vaya feminista soy que prediscutimos suelo, pues va a caer aquí estos libros van a caer aquí la vida del estudiante y esta espátula aquí vale, estamos bien va temperatura estás hot porque estás del susto del susto, joder vale, estamos así que vamos a coger abre latas ¿y qué quieres? ¿qué quieres comer, Javi? comida cóctel de frutas enlatadas espaguetis a la polonesa guisantes enlatados judías enlatadas sopa de champiñones enlatadas zanahorias enlatadas ¿qué quieres comer? te dejo a tu disposición uh, guisantes frescos congelados pero no tengo sartén, ¿no? tengo bandeja de hornear ya ¿y qué puedo hacer? bandeja de hornear fresco cruz vale, sartén no tengo ah, tengo sí tengo sartén pero está un poco ensangrentado no te puedo esto es un lavar sartén chicos se viene venga, perfecto vamos a coger eso cuando te pregunto voy a hacer lo que me sale el rabo carne de vacuna venga, chicos encender encenderse en el suelo, no eh, ¿cómo cocino? no, esto esto en el suelo aquí extensión comer, no quiero cocinarlo, joder esto se está cocinando me tardan 20 años en cargar los clips y en en móvil es una mierda tú, pero ¿puedo cocinar o qué? ¿cuál es el plan? estoy en el malditor ¿cómo se cocina aquí? no sé no sé una sartén y carne de vacuna ¿qué? Dios ¿qué más necesitas? una espátula me cago en todo ¿qué me quedó? javi no sé cocinar no sé cocinar me siento irudit cocinándose ah, perfecto mientras tanto bah, cabe como es más fuerte que la fuerticidad ¿qué quieres? burpees, abdominales, fracciones, sentadillas rápido, rápido, rápido pongo pausa a ver, vamos a ver el este pausita, pausita vamos a ver el clip de mierda ¿cómo? ¿por qué? ¿tú, tú, por qué? ¿tú, Javier, va? eres un vecino que ¿qué? va, lo hacemos en directo reaccionando en directo ah, Javi, lo que te digo ejercicio ¿qué ejercicio quieres hacer? sentadillas, flexiones, abdominales o burpees rápido, rápido, rápido joder, rápido joder me gustaba, me asusta imbécil aquí reaccionamos a mi clip más egocéntrico que nunca Erika, va la última burpees tú, tú, ¿por qué? tú, Javier, va eres imbécil locas aquí bueno, pues ley de la supervivencia yo me cuelo donde sea hostias hostias, que susto me he llevado me he cago en todo por ir confiado sustito clip, clip tú, ¿cómo que le sale del rabo a hablar a la rana a Gustavo? pero si va perfecto se va perfecto cabrón Seguimos en unos burpees Diez minutitos, rápido, rápido Vamos a ver la cocina La cocina ¡Quemándose! ¡Me cago en todo! Vale, está fresco Ojo, que haya platos, ¿eh? Vamos a hacer corteses ¿Dónde están los platos? ¡Me cago en todo! ¡Ojo, plato! Colmer, soltar... ¡Me cago en todo! Vamos a comer a uno ¡Quemado! ¡Me cago en todo! ¡Se me ha quemado! ¡Ah, Javi, no te leo! Ahora Vale, ya eso Estamos Pues cómetelo allá Total Infidelidad ¿Cómo que infidelidad? Por comer Ah, por comer lo quemado ¿Ves? Por hacer ejercicio No, soy infeliz No, soy infeliz No es tan mierda, joder Ya no es infeliz No, tío, pero ¿por qué? Pues vamos a leer Pues vamos a leer Cocina O rebus... Rebuscar Vamos a leer Rebuscar Nos sentamos Y con la K Me cago en todo Me cago en todo ¿Para qué, Momo? Sen Descansamos un poco Tienes sed Me cago en todo Bebe, joder Bebe Venga, ahora sí Sentarse en el suelo Y a leer un poco Que es bueno ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué mareada? Presionaste Presionado Estoy bien Temperatura, bien ¿Ahora por qué tengo calor, tío? Quitarse la ropa Dejar de usar Dejar de usar Cuando quieras Oh, joder ¿Por qué te doy la...? Obedéceme Como el puto Diego La bola La bola Ya estoy bajando No entiendo Voy a lavarmeando Voy al baño Voy a lavarmeando Lavar a ti mismo Bah, le invito Fresco Como una lechuga Voy a por un vaso de agua Mi padre A la mañana Quien me pide ¿Por qué me sube la temperatura? ¿Estoy flipando o estoy loco? Vale, anda Mira este clip Y ahora ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Es ley de la supervivencia que yo me cubro donde es...? ¿Dónde está? ¡Hostias! Hostia, susto, me ha llevado, me cago en todo. Molí desconfiado. Sustito, clip, clip. ¿Tú? ¿Cómo que le sale del rabo hablar a la rana a usted? Impresiva. Perfecto. Javier, es un normal. Si te habrás perdido todo... Bueno, no te has perdido nada. Básicamente. Creo que va amaneciendo. ¡Casi me termino el libro! Vaya, mierda. Vamos, comida de... Venga, a ver, ahora comes comida de perro. Subnormal. Fresco. Va, quince. Mira, ¿qué pasa acá? Mi estado de ánimo, me cago en todo. Vale, ¿dónde estoy? La rana abre la boca antes de que salga el sonido. Ah. Ya que sé. Bien del futuro. Vale, Javier, el plan. El plan va a ser así. Pup. Pup. Como cuando cae un rayo. Y no escuchas al trueno. Vale. El plan va a ser a esta casa. Luego a esta casa. Y de aquí, ya no sé. Si ir por aquí o ir por aquí. Y luego ir aquí. Aquí es la casa buena. Que hay cositas. Que hay cositas. Y estoy en pola. Vestir. Y esto no me... No me cruce nada. Oh, Dios. Es porque... Tengo las isquias tibiales. Vete desnudo, sí, hombre. Vale. ¿Ves esto? Protección. Si está en rojo es que no tengo nada de protección. Y como me muere de un zombie... Bueno, como me salga, ya viste antes. Infectado, ya hago lo que me haga. A casa. Va. Entonces llevamos los libros. Hay que llevarse la sabiduría. ¿Para qué comida? Comida también es importante llevarse. ¿Qué nos llevamos? Pasta. Judías. Espagueti. Espaguetis. Espaguetis. Quisantes. Judíos. Ay, no. Muchos judíos. Dime que esto... ¿Me quita peso o no me quita peso? ¿Plato azul? ¿Yo para qué quiero plato azul? Pues tampárselo a un zombie. Zombie. Ah, me pesan los huevos. Me pesan los huevos, Javier. Me pesan los huevos. Eh, hay que par primera arma. La sorción es peligrosa. Va, estoy perfecto. Vale. ¿No está amaneciendo? Sí. Eh, diría que... Sí. Venga, aprovechamos el día. Tía fructífero. Salimos. ¿Se ha visto eso? Vale, sí. Se ha visto. Cuando quiero salir... Abre la maldita ventana. Lo he echado, joder. Vale, ahí se va el otro. Vamos por aquí. Vamos a mi siguiente casa, Javi. Es que soy... Tienes raíces. Oh, Dios mío. No me has visto. No me has visto, joder. Joder que no me ha visto, madre mía. Me quiere pedir un maldito autógrafo y todo. Hostia, hostia. Javi, me cago en todo. Me cago en todo. Javi. Comité de bienvenida. Me cago en todo. Se está flipando el puto este. No me quiero ir por ahí, joder. Comité de bienvenida. Me cago en todo. Sabían que el príncipe Javi Duvi estaba ahí. No quiero ir. ¿Por qué, tío? Bueno, corre, cabrón. Vale, no me sigo nada. Sí, sí, me siguen. Vale, está bien. Está bien. Vale, se lo tengo este. Va, va. Se supone que es fácil. Viva. Viva. Vale, vale. Uno menos. Vale. No, me viene otro. Tranquilo, tranquilo. Con la calma. Ven pa' aquí, perro. Va. ¿Estamos? Bien, va. Va, Javier. Es un matador. Cuchillo. Cuchillo de mantequilla. Me cago en todo. Tengo un machete. Tengo un machete. Javi, tengo un machete. Ah, no, es chiquito. Vale, ahí hay dos. Vamos bien, Javi. Javi, estamos bien. Javi, está sobreviviendo. Temperatura. Estás hot. Por los nervios. Soy un killer. Me cago en todo. Eres un superviviente nato. Me cago en todo. ¿Cómo pasó por ahí? Wolf and Killer. ¿Viste el comité de bienvenida? Me cago en todo. Bueno, ¿a qué me están haciendo? Vení, guacho. Que no te voy a hacer nada. Ven, ven. Bien, bien, bien. Nadie alrededor. No. Muere, joder. Me cago en todo. Cuchillo de mantequilla roto. Hostia, vaya mierda del cuchillo de mantequilla. Pándame la maldita sartén, joder. No llega a ser clip. No pasa nada. ¿Qué minuto es y ya? Nos los apañaremos. Vale. De un en uno. No pasa nada, Javi. Va, 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 perfecto. Bien, 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 bien. Perfecto. Vestir. Rápido, joder. Rápido, 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 rápido. Pausa. Ay, Dios mío. Como cuando cae un rayo, vete desnudo, soy un killer, sí. Pero no he llegado a hacer clip, vaya pena. Sí, sí. Qué minuto es. En el 1.20. Bueno, antes del 1.20. Comité de bienvenida. Joder. Pues esto se estorba. Puede estorbar más. Pregunta. Vale, vas a ver cuántas kills. Aplastar en la cabeza, joder. Vale, vale. No me creo que con Javier va estoy sobreviviendo. Maldito ingeniero. ¿Quién lo diría? Vení, guacho. Que no te voy a hacer nada. Vale, no hay nada. Vení, guacho. Que solo quiero hablar. Vale, aquí hay una convención de feministas. Así que vamos. No hay prisas. Casa, 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 casa. Vale, ahí hay guayas. Luyanes. No abre ventana, joder. No, ¿por qué? Ábrete, por favor. Por favor. Estoy jodido. ¿Qué la sigue? ¿La consigue? Vale, el que la sigue no la consigue. Lema de mierda. La última. Estoy tenso, joder. La abres. Javier va, la abres. La abrió. Ay, Dios, no. Yo justo tengo sed. Nada, te lo mereces, bebe. Hostia, vaya killer. Me cago en todo. Ojos ardidas y natadas. Otro sartén. Espectacular. ¿Dónde está la sartén? ¿Cuánto duro has estado? Joder, aún le queda. Boah. Me cago en todo. Berenjana fresco. Ojo carne cruda. Dime que hay un libro aquí. Pesca, electricidad. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿dónde estamos? Me cago en todo. Pensé que estaríamos por aquí. Ah, estamos en el plan. Bueno, nos hemos saltado de esta casa, pero hemos hecho un buen recorrido. No pasa nada. Esa puerta no la voy a abrir porque al otro lado hay zombies. Así que tú tienes hambre. Vamos a comer judíos. Eh, guisantes. No, guisantes. Comerlo a mí. Ah, comer todo. Que es poco. Llevo peso. Buena mierda. Que estoy sangriento. Bueno, si lo lavas. Es sartén. Es este. Mira. Y ahora mira, protección. No sale nada. Y ahora me pongo este jersey. Que está mojado. Bueno. De rojo a buen naranja. Pero ya me entiendes. Voy a tirar esta mierda. Esto voy a tirar. Bueno. También te digo. Para hacer vendas. No estaría mal. Telefón y el... ¿Para qué? Te sartén. Te vas. Esto puede estar guapo. Vale. Perfecto. Aquí no hay nada. Chaqueta. Hostia, la chaqueta. Ahora sí. Mira, mira. Vamos a ver la diferencia. ¿Has visto? Sí que si te mueren de aquí. Con probabilidad de que... Hostia, dura. No lo estamos con calma. Que estaba liñendo rebuscador. Casi te lo acabas, eh. ¿Tienes sueño? Pues te jodes. Se lo acaba, se lo acaba, se lo acaba, se lo acaba. Chicos, se lo acaba. Lo ha leído. Habilidades. Aquí. Rebuscar. Espectacular. Fátigo muscular. Me cago por leer. Joder. ¿Para qué sirve leer? Pues para tener conocimiento, tío. Para tener mucho conocimiento y sobrevivir. Este juego es muy completo, eh. Con estos gráficos de mierda, pero es muy completo. Creo que por eso. Porque tiene estos gráficos, es completo. Vale. Rebuscar. Te vas a la mierda. Te dejo aquí, mejor. Venga. Javier, baja. Un nombre nuevo. Vale, tengo la sartén. Retales de ter. Tengo ocho. Perfecto. Por sí. A ver, ¿qué te pasa a ti? Bueno, vamos a intentar dejar 19 kilitos. La sartén. El sartén es importante. La libra fotón es importante. Metal histería. ¿Metal histería? Supongo que va de metal. Vale. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Y... Espectacular esto. Zombies asesinados. Arma preferida. Arma preferida. Manos desnudas. Javier. Bueno. Sin descanso. Igual está yo ya. Dormir. Es que dormir ahora que es... No sé ni qué hora de esperar. Es de día. Así que aprovechamos. Oleos. ¿O no? Porque me da fatiga. Gilipollas. Vale. ¿Cuál es el plan? El plan. El plan B. Bueno. Estamos aquí. Y a cruzar esto. Ya esto ya es matadero. Vale. Ya no hay fatiga. Bien. Perfecto. Bueno. Vamos a hacer así. Y poco a poco ir hasta aquí. Que es por aquí. Va. Pedimos agua. Bueno. Ahora solo estás apenado. No pasa nada. Venga ya. Ahora no puedes abrir la ventana. Que es desde adentro. ¿Qué? No puedo abrir la ventana. Estoy flipando. Estoy loco. Estoy flipando. Me cago en todo. Supongo que ese no me ha visto. Vale. Ahí está el comité. Perfecto. Esto es Z-Rod. Cruzamos la calle. Sin pena ni gloria. Para ahí estar comité. Así que vamos por aquí. Sin que nos vean. Semejante manada. Y creo que vamos a ir a esta casa. Pero por qué. Vale. Parísa se ha cruzado al otro lado. Así que vamos. Ahorita. Joder. Ojo. Qué susto me veo. Claro que esto. Tú eres imbécil. Creo que viene. Me cago en todo. Javier. Vale. No, no, no. No se pueden ver. Ay, Dios mío. Javi. Mierda, vienen. Ay, no. Bueno, nos vamos de aquí. No, no, no. He tentado mucho. Vale, nos cargamos a este. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita, joder. ¿Puedes hacer más ruido? Vale, vamos abajo al coche. ¿Puedo hacer esto también? Pues esto no sabía. No, no. Mierda. Me han visto. Joder que sí me han visto. No. Corre, cabrón. Estoy muy tenso y muy callado. Estoy muy tenso y muy callado. No. 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 Ya estamos. Madre mía que terrible. Javi estamos jodidos. Me meto el boss que me la suda. Corre cabrón. Corre cabrón. Hostia vaya hostia. Buena hostia. Esos ruidos. Esos ruidos de que un maldito son muy bien visto. Javi. Me ha mordido. Ya está Javi. Lo siento. No quiere correr, no quiere correr Javi, no quiere correr. No estás ni infectado Javi. Javi por tu puta madre, corre. Lo siento. Lo siento Javi, te lo juro, lo siento. Estoy infectado. Ya está. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Está bien, tío. Qué malo soy, eh. Joder, y ya está más cerca. Mira todo lo que tienes, tío. Qué malo soy. Tenías esto, esto, comida, sed, mojado, sudoroso, asustado, triste, ridículamente cansado. ¿Cómo que ridículamente? Lo siento Javier, va. Uy. Mástica, ya estoy metido. Ya me queda solo caminar. Estoy cogiendo, tío. Qué asco. Javi, ¿a quién hago ahora? Dime a quién hago. A cuál de la cuadrilla hago. Jo... Joder, miré. Y ahora llego bien, mira. Ni un zombi. Hostias. No he dicho nada. O. ¿Cómo? ¿Y que lo pongo de bombero? ¿O de desempleado? Tu huella cama, tío Dejadme en paz las chicas, las chicas, las chicas Las mujeres Nos pierdo en el bosque ¿Y que lo pongo? A cobo Hay que estar en paz Joder Y te transformas Joder Que asco, joder Lo siento, loco Ya estarás deambulando por ahí ¿Y que le pongo bombero? Bombuda Miope Claramente ¿Que le pongo? Bajo de peso Eso mismo Se habrá en paz Vale Pues que pongo el lector rápido Joder Es muy malo Joder Joder Ah, eres muy malo, gracias Así no, ¿no? Engominado Va, engominado Viene Y ahí estás Vale Vale Vamos a ver A cargar esta fuertísima Y el lector rápido Ah Yo creo que me voy a quitar lo de El lector rápido Porque leo y ya estoy en la mitad Así que voy a hacer Así que voy a hacer Un valiente Joder Comelón Menor capacidad de contenedores que Dormilón Claramente Bueno Vamos a hacerlo Ah Es sigiloso Joder Quizás lo devolví ¿Puedo subir aquí, no? Vale Mierda Mierda el juego Siguiente Yo lo encojo Yo lo encojo Yo lo encojo Es este Empezamos Bueno ya, sin instrucción ni apoyos ¿Dónde estoy ahora? Bueno, estoy cerca de aquí Aquí estaba antes yo Vale, perfecto Así que tendré cositas Tú Yo siempre la llevo al cielo Equipo el primer arma Que están siempre bien equipados Va, perfecto Y vamos a Y vamos a ¿Cómo que Open? A mí no me pongas en inglés Que verdad Va, que estás en inglés ¿Qué haces? Mira, pasa Ya está Chulo en como Nace y ya come Mierda No, pero hizo la comida No, ven Ahí estoy bien Se supone Muere Vale, aquí hay ¡Hostia! ¡Hostiaza, eh! Me cago en... ¡Hostia! Esto hace un ruido del copón ¿Qué? ¡Mualita! ¿Y qué puedo poner? No puedo ni equiparlo en la espalda Ni equipar... La escopeta espectacular, eh Pero es que hace un ruido del horror, hermano Amartillar escopeta ¿Con qué amartillar? Yo quiero recortar el cañón ¿Me jode más o qué? Amart... ¿Qué coño es amartillar? Ya... Vamos a abrir caja de cartuchos Ya... Y... Insertar cartuchos en la escopeta A ver, no... Esto es... Acoplar... En la espalda Escopeta te oye... Jeje... En los seis continentes Joder, que si me oye en los seis continentes Por eso vamos a ir, eh... Con la espátula Perfecto Pon la espátula, gracias Eh... Quita el escopeta de la espalda Cabe un tono Jeje... Jeje... Con la mal... Sí, con la maldita esc... Copeta... Literalmente... En todos los malditos continentes ¿Tú dónde está mi espátula, tío? No, ya me va a visitar un maldito viejo ¿Qué es? ¿Qué es? Espátula, joder Primero Vale, estamos Aquí, cabrón ¿Qué no se le ve la espátula? Buah, qué fuerte está el cabrón Ya está, muerto ¿Qué tienes, cabrón? Ojo a esto Eh... vestir ¿Qué vamos a hacer? ¿Rascar tela? ¿Rascar tela? ¿Toda la tela? ¿Rascar tela? ¿Rascar tela? ¿Respido? Jeje... Aquí estoy haciendo toda tela ¡Es naranja! Vale... Va... Va... Para aquí nuestro... Así que vamos a cerrar esto Bueno... No me sirve esto nada Cubo de Rubik Corro de lana No sé para qué No me sirve nada Libro bolígrafo rojo por si acaso... Queremos marcar algo... Y es todo... Por si nos aburrimos Y esto es a mí Maldita lata... El hilo afuera... Que tengo esta mierda afuera... Vale... Y de peso... Vamos, va... Estamos bien... Javi, si me oyes... Pregunto... No sé por qué estoy hablando... Si estoy chisurrando... Llevamos unas latitas de comida... ¿Qué te parece? Carbohidratos... Calorías... Bah... Esto es muy típico de Yulen Cada vez menos money... ¿Cómo que cada vez menos? No entiendo... Me he perdido... Vale... Estoy al limite... Esta sopa... No puedo comerme esta estúpida sopa... Que se vaya... Buf... Mira... Para que veas... Va... Va a llegar un punto en el que se los oiga la música... Ya ves... A ver... No pasa nada... Joder... Y eso que es suave la música... Mira, para que veas... Para que veas... Ostias... Pat... Patatitas... Me cago en todas las patatitas... De los huevos... Mira... Acomienda Yulen... Estúpido... Jeje... Clip a Yulen... Clip a Yulen... Yulen... Cago... Cobadonga... Tienes cositas... Para que veas el detalle... Quitar cristales rotos... Porque si paso con los cristales rotos... Hay una probabilidad... De que me rasgue... Y esté jodido... No... No... Pero no... Es la música ignorante de la vida... Cago en tus muertos pisados... Ahí está... Es que esa es la música de Last of Us... ¿Por qué es naranja esto? ¿Qué pasa aquí? Calentamiento global... Bueno... Primer Luyan... Ven aquí cabrón... Buah... Que fuerza tiene... Bueno... Como me vengan... Perfecto... Roto... Oye... 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 Pensaba que la música del juego... Que va... Es The Last of Us... Y esta... Cuatro... Madre mía... Yulen... Superviviente... Mira aquí ves... The Last of Us... Ambient Music... Post-Apocalypse... No sé leer... Ponte el panticito... Ve el salchip... Ponte el panticito... Ponte el panticito... Ve el salchip... Vale... Vale... Estoy bien... Nada... Estos panticitos... Cuidado... Entramos... Bebemos un poco... Tres... Tres... Chiquita pentakill... O... Cuatro... No sé... Javi... Estarás haciendo clip... Si no... Ahora mismo... Di algo... Si no sabré que estás haciendo... Clip... No estoy haciendo ni hostias, perfecto. Me cago en todo, que viene con sorpresa a la casa. Vale, ahora sí que estoy jodiendo. Pero corre, cabrón. Javi, Javi, me cago en todo. Espectacular jugada. Julenco es el mejor jugador, con el que mejor jugo. Me cago en todo y gritado. Me cago en todo. 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 No sé cómo me he librado, te lo juro. No sé ni dónde estoy. Bueno. No veo nada. No veo nada. Nada, nada, nada. Joder, me he ido bien de lejos. Ah, no. Voy bien. Se voy a off. Bah. Julenco, superviviente noto. Joder, tienes calor. Me cago en todo. Si está lloviendo. Se voy a subnormal. Yo le encogo en la noche caminando. Joder. 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 Ahora tiene sed. Joder. Qué ganas de meterles un escopetazo a todos. ¿Dónde estás? Estoy yendo a... ¡Visconsi! Tú disfruta de la partida, Javi. Mientras Julen Cobo, que la fuerza es muy importante, ¿eh? Porque has visto los empujones. Los ha mandado a... ...a Wisconsin. ¡Visconsi! 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 Corre, que no estoy viendo nada. Corre, que no estoy viendo nada. ¿Por qué hay zombies en el bosque? Me cago en todo. El supermercado aquí va a estar más lleno, hermano. La que me siguen. Bueno, que vienen con sorpresas. Javi. Hostia, Javi. Me sigue Dios ahora. Burger King. Burger King. Me cago en todo. Me han pedi... Pues me acaban de pedir extra de cerebro. Uy, por aquí hay... Por aquí hay envía... Mami Sent. Menos mal que tenía vendas. No veo nada. Javi. No veo nada. Pero corre, cabrón. Mete al bosque y ya está. Javi no veo nada. ¿Qué ha pasado? Estaba todo oscuro. Era... Yo qué sé, tío. Ahora estoy en el bosque y es de noche. Las posibilidades de que vean no es que sean muy... altas. Y encima... ... Venga ya. Solo estoy corriendo. Y esquivando. Madre mía como estoy esquivando. Me cago en todo, tío. Voy a dejar de... He gritado. Cuando grito viene todo Dios. ¿Dónde estoy? Ahora me he pasado, tío. Estás... Estás de coña. Ostias. Estás de puta coña, hermano. Ahora me he pasado el sitio. Me cago en todo. No. ¿Dónde? Me mande. Básicamente necesito un... Un... Quitar vendaje, quitar vendaje. Uy, Erick. Viene la jefa. Cállate. Ay, joder. Por fin un descanso. Javi, te puedes creer. Javi. ¿Te puedes creer que he vuelto a la misma casa donde spawné? No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, tío. He vuelto a la misma casa que spawné. Mira el viejo. Joder. Vaya vuelta de mí. Pilafio. A la vuelta de la ropa, que pasa. Tú eres muy tonto. Jajaja. ¿Qué quieres que haga? Vete todo, anda ahí, no jodas Porque aquí me acuerdo Pues voy a paseo más bueno Te voy a poner un buen vendaje, tío Este juego en cooperativas es mejor Yo creo que en tu Tu, bueno, yo me lo compré rebajado Con descuento Así que Ahora vale 20, bueno, menos de 20 pavos Pero es como un minecraft Incluso mejor No puedo dormir porque siento dolor Pero si estoy ok Hostia, vaya juego de mierda Mira que pesa, ¿por qué me pesa tanto los huevos? Los huevos me pesa tanto Ah, que vale dinero Hombre, no Vaya traco Esa vez Eso me compro el terraria Nos lo compramos Si quieres Ya sabes que el dinero Sabes que soy un perro Vale Lo primero que voy a hacer La Q le van a dar por el ojete Es que si le doy a la Q Me sale pa' gritar ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está? Así que deja de la gran puta Vocina ¿Dónde está la Q? Ya te voy la mayor Para esto ¿Cómo que al zoom? Pues ésta Y la Q es O sea que el dinero Ah, eres un perro, claro que soy un perro No, pues ya está Creo que soy un maldito perro, joder Has visto mi dinero Iba a mandar una foto de mi Una referencia de Poner los billetes debajo del colchón Y poner eso Los pros entenderán la referencia Ay Dios, gracias, puedo dormir Pues te lo quitas, joder Pasó muy mala noche Pero como veas Voy a ver cuánto cuesta el terraria de mierda Voy a lavar, limpiártela a todo Voy a limpiártela a todo, joder Limpiártela a todo Me cago en todo Espera, pausa Bueno, yo estoy Me pongo hasta la música hasta los huevos Porque mentira Vamos a ver Whatsapp ¿Qué es esto? Hostia, ¿qué se ve? Me cago en todo ¿Quién quiere magia? Le vendo magia a la magia de... Este es un normal Ay Dios mío Vamos a poner Tienda Terraria Buah, Javi ¿A qué esperamos? No busques más No busques más, Javi Buah, ¿dónde estás? Diez pavicos Diez pavicos Es espectacular Diez euros el terraria Y tiene cositas Vamos, Javi, cuando quieras Te quieres pillar Me lo compro yo Jugamos los dos Los dos contra el mundo Como veas Porque el dinero Ah, dinero Mira, mira, mira Los emotes Necesito un emote de dinero Mira, mira, mira Esto le hago el dinero Esto le hago el dinero Lo lago Bueno, seguimos Bautica de cerveza Y esto también Recipiente para el agua Bueno, lo saco Que vas Tranquilo, magnate Ya sabes Recipiente para agua Espectacular Así que Escopeta Nada Mira, el soldado Para el primer arma No se ve No se ve Venga, ya tiene sed ahora Me cago en todo Pero para eso Cómprate este, Javi Este tiene mucho más cosas Bueno, como veas Al final esta mierda Contual Ahora Es que me lo compré Yo con descuento Ah, bueno 17 pavos Ni tan mal Pero bueno Es que yo me lo compré A 11 Hombre de negocios Hombre de descuentos Javi, tío Magnate Pero con mentalidad De barrio Vamos Hay que cruzar Todo esto Es una matada Voy a hacerle la misma trayectoria Javi Es que soy bien de nuevo Te has girado Che, te has girado Como me gire Te meto una hostia Un cuchillo de mantequilla Vale, este es una mierda Como un templo Que no tengo que pillar el FIFA Es verdad Yo también Pero tengo el dinero Mira esto Esto es el dinero Que hago el dinero Lo empujo Lo empujo y lo aplastro Dios Oh Sé la hora Tengo la hora Javi, soy feliz Soy feliz Soy feliz Dios Dios Por fin tengo la maldita Ahora Joder Dios Muy esta matanza Que hecho No me he cortado Joder ¿Ves? Hay que quitar los cristales ruptos Porque si no Puedes cortarte Joder Más Más tocamientos De huevos ¿Dónde estoy? Vale, estoy en esta casa Que comida ¿Y dónde se supone? Dale Cáele Yo sigo Esperándote Bueno, la maldita espátula Vamos a equipar Es verdad el FIFA Pero si lo va a comprar Tu hermano Payaso ¿Qué te haces aquí? El gasta platas ¿Qué te haces? ¿Qué te haces el bueno? Para ello Llevo mucho peso Así que vamos a Pirarnos de aquí Pero primero Vamos a quitar esto Porque no me quiero cortar Otra vez Gracias Hasta que hay un pavo Me cago en todo Por esto ¿Ya salvo? Se supone Vale En esta casa Hay cosas Hay cositas Perfecto ¿Sorpresa? No hay sorpresa Vale Aquí En otra vida He estado aquí Va Que no hay nada Joder Verás Las botellas Venga Aquí estamos bien Es como segunda Casa Franco ¿Franco? ¿Franco? ¿Por qué digo franco? ¿Qué he hecho? Ah no Perfecto Dale 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 Este Está podrido Vale Esto voy a ponerlo aquí Buenas El escondrijo Buenas Pías aquí Como ponen el título No quiero poner la cámara Además estoy susurrando Porque como Hable Me matan Así que ¿Qué te cuentas Escondrijo? Gran nombre Mejor persona ¿Sí o no? Javi Revistas ¿Qué te pasa ahora? ¿Estás estreñido? ¿Sientes dolor? Pues te aguantas Joder ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí tío? Me vamos a dejar aquí Dale Cáele Un poquito La de mantequilla Dejo la escopeta ¿Sí o no? Libros Bueno Los libros Los libros son los padres ¿Qué tienes? ¿Por qué mierda? Dale ¿Qué tienes comida? Vale Buenas 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 La Buenas Susurro porque si hablo Me matan Javi Les vas a decir Que te cuentas Mat 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 Ya, llámale Mat No se me ha ocurrido Ningún nombre Matemáticas Más linda la mente Pero es que es muy largo Ya sabes como soy Yo Lo más corto posible Bebé cabrón Y He abierto la comida He abierto la comida Soy bobo Uno ¡Hostia! Tres Espectacular Tómate unas latas Cómete Cómetelo todo Joder ¿Qué os contáis? ¿Qué? ¿Server? ¿Sale server? Yo hago el server Si queréis Bueno, ahora no Vengo de jugar Project Zombo y con escondrijo Bueno Espectacular Sale trío Sale trío Ojo Qué cabrones Este verdad Me llamo Mateo Sí, sí Si te creemos Javi Mate Mate Ya está Ya está Fásico ¿Queréis invitarme ¿Queréis invitarme o qué? Una partidilla Sé que son las 12 y 20 ¿Qué dices? Bueno, has buscado con quien hacer reír un rato? Jeje ¿Cómo no? Tienes lo de repetición Quería ver si respondiós o no Yo ¿Qué? ¿Qué es lo de repetición? No entiendo ¿Qué es? ¿Y por qué estoy dando vueltas? ¡Bah! Espectacular Espectacular Grande Mate Genio del fútbol mundial ¿Y por qué no salen las alertas? ¿Por qué no salen las alertas? Ahí está ¿Y por qué no las oigo? ¿Por qué no las oigo? Ahora escondrijo tú ¿Estoy flipando o estoy loco? Bueno, os la dedico Os las dedico Toma Genios del fútbol Espera, espera Antes de que os vayáis No os vayáis No os vayáis Joder No os vayáis 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 ¿Cómo sale esta mierda del juego? Va Calla, coño Nos vayáis Tranquilo Pepe Larra Callate Javi Es normal Eh, tu canal Ahora pedíais cuando Se vuelve a decir Se repite el otro Ah, coño Pues me voy a quitar esa mierda ahora Eh Pues como quito esa mierda de repetición Yo soy normal Eh, añade tu propia etiqueta Añade tu propia etiqueta Cuidado Pero sí ¿Qué pedo? Ah, es el móvil Bueno, ya que estés aquí Os muestro el peor canal de YouTube de todo el mundo Aquí El canal de Apetorras Espectacular Grandes vídeos Es la configuración de stream Luego lo quito Si es que puedo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, catorce Catorce vídeos de mierda Aquí con mucho amor El salchicho humada también sale en estos vídeos Como este Como este Deja de ver Esto es buenísimo Estos Este es con el que más amor he hecho Aquí, bueno, ya que sé Ya sabéis ahí Y agradecer el fologram Amate Y ya les contigo Grandes nombres Y ya diréis algún día Para jugar Deja de vender la moto Javier Todos mis fans Para ganar fans Y fama Ay, coño mala Vale, sigo Estoy hablando demasiado Joder, agüita Estoy pensando seriamente Comprarme un micrófono Porque O se escucha así bien ¿Se escucha así bien, chicos? Chicos ¿Se escucha bien? Bajo más algo Ya que sé Vale Estamos Aquí Recorrer todo esto Va a ser bien de gracioso Si te escucha bien Espectacular Pues no Me quejo Bueno, va Pues salimos Quitar cristales rotos Y a ver Estoy bien Peso bien Peso muerto Esto estaría bien Lavarlo por si acaso Vale ¿Cuál es, Javi? Mi herida más Bueno, ya que sé Javi es más tonto Que las piedras Así que No le voy a preguntar Y limpia Las telas Javi es más, joder Va, pues vale Escondrijo Mate Bueno, mate ha hecho Va a ser La tarea Así que Aquí te lo vendas Espectacular Así que Mano izquierda Vamos a ver Mierda Vale, esto no ¿Quién es Javi? Javi eres Javi es Salchicha ahumada Por si no sabéis Y limpiártela Igual La mano izquierda No, mano derecha Quitar venda Por favor Por favor Joder Vale, abrir Ventana Bebe Joder, que pesado soy Con beber Que bueno Todos Vamos Vamos Hasta el próximo edificio Dale, caele Hostia Reunión de feministas Otra vez Hostia Cae más Vale Entramos aquí Por favor Vale No me sigue nadie Ábrete No se abre Me cago en todo Perfecto Entra Entra Cabral Ah, joder Tú te puedes Cerrar cortinas Gracias Vale Estruchidad Más pantalón Corta de deporte Ay, joder Suda Bueno Vale Vale Aquí Sandía Fresco Ojo Sandía fresca Chile en lata Cerra de deporte Cerra de deporte Por Madrid Por aquí no había nada De estuche Pues Javi Pues Javi Javi Libros 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 Electricidad Bueno, está mal leer esto Por si acaso Ah, esto está abierto Ah, bueno Sorpresa Sorpresa Pero quítate Pero quítate esto Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le... Ya me voy a la cama que mañana tengo la biblioteca Yo también me voy cama Porque ya estoy muerto, tío Y una cicatriz de fondo Espectacular Una pena, joder Oye, mierda Me cago en mis muertos Todo esto Para nada Es una milonga Los reyes son los padres Adiós, Javi Un placer Yo también me voy a suicidar ahora Estoy infectado Gracias Pero yo le encabo A durar lo bien Me devuelvo el boli ¿Dónde estoy? Sí Ah, morir Aquí estaría Venir aquí Seguidme No me importa morir Todo está perdido Todo está perdido Todo está perdido Me lo peláis Todos me lo peláis Yo le encabo es el rey 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 Quería darle todo el drama Pues bueno, no sé si estáis aquí Escondrijo de Mate o Tonto de Javi, pero un placer Otra vez, y lo de repetir Aquí está, repetir Hecho, espérame, me sudo Voy a probar Y seguimos progresando, bueno, adiós